...controlar y regular las cadenas, permitir una publicidad equilibrada, que los dos equipos tengan la misma fuerza y la misma capacidad de comunicarse con el país, que haya verdaderamente un control y un proceso donde se regule y se pueda acortar el proceso de votación, que no se le meta miedo a nadie, que la gente tenga la certeza de que puede votar y que va a votar por el candidato que quiera y que va a lograr abrir con ese voto la puerta al futuro de todos los venezolanos.